Música En los salales de la historia quedará En los libros del amor, del amor interminable Quedará escrito que ha trompado un gran amor Contra penas y dolor, un amor inevitable Más tierno que de Romeo y Julieta Más pasional que de Dalila y de Gonzalzón Aquellos son mitología con historieta En cambio nuestro es un amor del corazón Más loco que el de Dulce y Ney, Don Quijote Más divertido que Don Juan y Doña Inés El siglo XX fue testigo de este brote Pero ese amor es para siempre, ya lo ves Música Bajo la luna las guitarras cantarán Y en disquetes contarán todos los besos que nos dimos Y en un poeta con su pluma universal Narará nuestra pasión y este amor que nos tuvimos Más loco que el de Dulce y Ney, Don Quijote Más divertido que Don Juan y Doña Inés El siglo XX fue testigo de este brote Pero ese amor es para siempre, ya lo ven Más divertido que Don Juan y Doña Inés El siglo XX fue testigo de este brote Pero ese amor es para siempre, para siempre, para siempre Ya lo ves Más divertido que Don Juan y Doña Inés El siglo XX fue testigo de este brote Más divertido que Don Juan y Doña Inés Muchas gracias Un besote